Cadena perpetua para el ciudadano, varón, hombre, Marvin Yanini Gómez, ex asesor de Susel Paredes, congresista de la república. Que ella es LGTBI, eso es irrelevante. Este señor ha sido condenado por buscar y encontrar, porque es un depredador, niños de 12 años, para ofrecerles dinero a cambio de dinero para tener sexo oral. Eso en el Perú es un delito gravísimo. Este hombre ha trabajado en el despacho de Susel Paredes, pero antes también, con ella, ha trabajado en la municipalidad de Magdalena, porque ella supuestamente era una fiscalizadora. La pregunta cae de madura. Ella sabía que este sujeto, Marvin Gómez, tenía este proceso abierto. No lo sabía. No le pide la señora Susel Paredes, que es mujer, por si acaso. Ella se viste como hombre, pero es mujer. ¿Estamos claros o no? Y el otro señor se puede viste como mujer, pero es hombre. Susel es mujer, Marvin es hombre. Susel no, siendo fiscalizadora de Magdalena, no le pide antecedentes penales y judiciales a sus asesores. Lo lleva al Congreso, no le pide antecedentes penales y judiciales. Porque cuando la noticia trasciende, ella dice, yo la despido. No, lo despido. Se niega a dar el nombre. No, ya lo sabe la fiscalía. Lo cubre. ¿Correcto? Lo cubre. ¿Por qué? Señores, es hombre. A cadena perpetua y tiene que ir a cárcel de hombre. Así se siente un arbusto, no hay cárcel para vegetales. Así se, porque hay gente que es trans, este, género, y hay trans perro, y hay trans gato y todo. Porque un hombre se sienta perro, no hay cárcel canina. Y vas a la cárcel al margen de lo que tú sientas por los hechos. Y tus hechos, dice, en el caso de Marvin Yanini Gómez, que es un despedidor sensual. Y lo han condenado, a él, a cadena perpetua. Hay una serie de medios que dicen, la trans, la asesora. No, es el asesor. Porque si el día de mañana yo me pongo peluca y me visto de mujer, voy a seguir siendo Philip Batters o no. No soy filipina Batters, ¿no? No, no es así. Y me puedo poner un implante y me voy a mutilar el pene. Voy a ser Philip Batters, hombre, punto. Eso es inalterable. No existe cómo alterar eso. Así hagan operaciones y tal. Este no es el caso. Este es hombre. ¿Correcto? Totalmente hombre. Y se iba a los mercados y buscaba niños. Evidentemente, en una situación de vulnerabilidad, les ofrecía plata para tenerse. Un depredador sexual. La pregunta es, porque no da pues entrevistas, Susel Paredes. Y cuando da, payasea. Porque ella es actriz, ¿no es cierto? Entonces ella payasea. Ella, no él. Si no, mañana Susel va a decir, yo soy Fernando Paredes. Díganme, Fernando, porque si no me ofendo. No, Susel, tu mujer. No sabías que este hombre tenía estos procesos abiertos. Gravísimos. Pues si yo lo, yo la voté. La pregunta es esa. En el Congreso, los asesores congresales, dentro de los requisitos que se requieren, no tiene que tener antecedentes penales y judiciales, si tiene procesos abiertos. ¿De qué estamos hablando? En el caso de Soto, por decir, procesos abiertos. Yo le pregunto, ¿usted puede ser candidato al Congreso o congresista con un proceso abierto de violación? No, no. O sí. Porque decir, no, no era condena. Ahora, repito, este hombre le gustaban los niños, buscaba niños, les pagaba. Y es más, hay más testimoniales con respecto a este depredado sexual.